No hay fronteras que me deje, me corra Ciudadano de mi, ciudadano de este mundo Porque has tan caro pagar tu puto peaje Ciudadano de este mundo Quiero ser libre allá por donde yo viaje Mi alma es libre y yo, mi mente flota No te pierdo y gano, lucho pa' callar tu boca Vivo por el mundo, vía libre a las fronteras La samba por Brasil, tu pedecale pa' Guinea Vivo yo la música como al vivir la vida Exprimo lo que puedo, no hay lugar, solo partidas Crecí con rumanos del Magre dominicano Vivimos calle y ruina desde que éramos enanos Besamos otro asfalto pero con igual mensaje Da igual el idioma, a la vida echa el coraje Favela sienten hoy, quien hambre recuerda él Sobre eso quieren ver, olvidar lo que fue Sentir que estoy vivo, planear por donde quiera Quiero poder ver cada rincón de este planeta Remesencia de las calles, tu mente la maleta A ver bien los ojos y alimenta la cabeza Ciudadano de este mundo Porque es tan caro pagar tu puto peaje Ciudadano de este mundo Quiero ser libre allá por donde yo viaje Todo Chile en Futurama, partiendo la pana Como un pasaporte al mundo Como sin sello adjunto, pertenezca al globo Como sin las fronteras que son ya un gran estorbo Ciudadano del mundo, me siento preso Cada uno con su estilo, con su rabia, su hueso Pesadilla con peaje, me lleno de estrabe Pesadilla en Colombia y África también baje Que maldad que sea de donde sea tu raíz Porque preguntan sin contesto que soy de Madrid Alma bacana del 75 Arroz con pollo y jugo de tamarín Yo como pasaporte cowboy Como barrio Palermo Caminando con holgura yo sentir el infierno Que maldad que pregunten tu quien eres Si lo dicen a quien no tiene papeles Ciudadano de este mundo Porque es tan caro pagar tu puto peaje Ciudadano de este mundo Quiero ser libre allá por donde yo viaje